Los niños de hoy aprenden de una forma diferente y los centros educativos enfrentan el desafío de implementar las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso hemos creado TERI, una herramienta que propicia el aprendizaje eficaz y en forma placentera, basado en las teorías pedagógicas actuales y en las investigaciones sobre cómo mejorar los procesos de aprendizaje. Las prácticas tradicionales de enseñanza se dedican casi exclusivamente al desarrollo de la dimensión cognitiva del niño, mientras que los juegos instruccionales permiten incorporar otras dimensiones en simultáneo. Desde la reformulación de los programas de inicial y primaria y de la implementación del Plan Ceibal en nuestro país, hemos trabajado en el diseño de estrategias de aprendizaje a través de lo que llamamos actividades instruccionales, logrando un acertado tránsito de lo concreto a lo abstracto. Esto permite un mayor desarrollo de la creatividad, el crecimiento de los vínculos y la incorporación de actitudes y valores. TERI propone actividades informáticas con contenidos curriculares en español y en inglés, tales como sopas de letras y puzles dinámicos, ejercicios de arrastrar, palabras cruzadas, escritura libre, entre muchas otras. Abarca nueve niveles de enseñanza comenzando en educación inicial hasta sexto año de primaria. Es un recurso innovador, pensado para optimizar los tiempos del educador y para desarrollar en los alumnos la concentración, coherencia y cohesión, el razonamiento, la comprensión y la creatividad. Existen tres formas de utilizar TERI. Como alumno, quien realiza la actividad para cada contenido y visualiza sus resultados en forma inmediata. Como maestro, quien habilita las actividades, visualiza los resultados de toda la clase y los ejercicios que cada uno realiza por asignatura. Como director, visualiza a todos los docentes con su clase, permitiéndole gestionar el centro. De esta forma se logra extender los tiempos pedagógicos de forma entretenida y eficaz, motivando a que los alumnos ejerciten en sus casas lo trabajaban el aula. TERI permite llevar una estadística por clase, por alumno y por materia de los resultados obtenidos. En qué momento lo hicieron, cuántas veces y cómo han progresado graficando la evolución de sus resultados. Es posible realizar correcciones online desde cualquier lugar y dejar comentarios por escrito a sus alumnos para que estos mejoren sus trabajos o lo reescriban. Estos insumos permiten que el docente dedique más tiempo al análisis y a la evaluación cualitativa. Creamos actividades a medida, con el enfoque del maestro o de la institución a la que pertenece, desarrollando ejercicios para el aula, deberes o pruebas de conocimiento. Brindamos talleres presenciales de formación para los docentes, acompañados por un seguimiento virtual. Este coaching es realizado de mayor a menor intervención. A medida que el maestro comienza a sentirse seguro en la incorporación de la herramienta. TERI es una aplicación dinámica para las generaciones actuales y del futuro, con un diseño pensado exclusivamente para el niño, probado por numerosos docentes y alumnos en el Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!